Oh, dile Dios, quiero tu presencia, que no me falte, que no me falte al salir de este lugar, tu gloria en mi vida, tu gloria, hoy ahí empiezas a sentirlo, como te llena, como te levanta, como te restaura, como te da vida. Cuando Salomón estaba dedicando el templo, una nube descendía sobre ellos, cuando Salomón estaba dedicando el templo, una nube descendía, oiga hermano, los sacerdotes no podían ministrar, la nube de Jehová estaba aquí. Y hoy está la nube de Dios, los sacerdotes no podían ministrar, la nube de Jehová estaba sobre ellos. Y esa misma nube está cayendo aquí. Está cayendo aquí. Está cayendo aquí. Está cayendo aquí. Y esa misma nube está cayendo aquí. Y esa misma nube está cayendo aquí Que esa nube Dios te envuelva Está cayendo aquí Siéntelo porque Él te renueva Está cayendo aquí 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 Y cae sobre ti Y cae sobre ti Está cayendo aquí 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 Aquí está, aquí está, aquí está El Espíritu Santo y fuego Y que lo apagará Y que lo apagará Y que lo apagará Si ya está encendido Y que lo apagará Y que lo apagará Gózate en esta tarde Y que lo apagará Y que lo apagará Si ya está encendido Y que lo apagará Gózate en esta tarde Y que lo apagará Ya está aquí, ya está aquí su gloria ¡Oh Santo! ¿Y quién lo pagará? 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 ¿Y quién lo pagará?